¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los niveles de poder de la saga del control del Kyuubi y el encuentro del destino, o los inicios de la guerra ninja. Antes de comenzar quiero aclarar que esta es la segunda parte de esta saga, si no has visto la primera parte te estaré dejando el link del video en la descripción, y bueno, sin más que decir, comencemos. Luego de los acontecimientos que vimos en la primera parte de esta saga, un escuadrón liderado por Anko Mitarashi, una younin de Konoha, están buscando el escondite de Kabuto. Este pequeño escuadrón estaba conformado por un miembro del clan Hyuga, del clan Agurame, y otro chunin de Konoha, a los que otorgo los siguientes niveles. Bueno, en un momento en el que este escuadrón se separa, Anko queda sola y termina encontrándose con Kabuto, quien sin ninguna dificultad la derrota y se la lleva para aprovechar el poder de su marca de maldición. Mientras tanto, el escuadrón de Anko es perseguido por el escuadrón de emboscada y distracción de Akatsuki, escuadrón conformado por Deidara, Sasori, Chukichi y Shin, a quienes otorgo los siguientes poderes. A Deidara, ya lo vimos en la anterior saga, Chukichi era un ninja de rango Jounin de Kirigakure de tipo Sensor, por lo que lo otorgo un nivel en su respectivo rango. Shin, el hermano de Sai, le doy un nivel en la parte media del rango Jounin, ya que en vida era comparable a Sai, y ahora que es Edotensei, debe ser algo superior. Y a Sasori, le otorgo un rango Sanin contando solo sus aspectos básicos como ninja y habilidades de marionetista básica, o sea, utilizando marionetas comunes, veneno y demás cosas que un marionetista común podría utilizar. Pero si contamos con el arsenal completo de Sasori, como sus mejores marionetas, le otorgo un nivel Kage, y sé lo que están pensando de Sasori aquí, pero esperen un momento. Este escuadrón de Akatsuki, se encuentra con la división de ataques sorpresas de la alianza, liderada por Kankuro. A esta división conformada por Sai, Kankuro, Omoi, Hueto Hyuga, y otros ninjas, le otorgo los siguientes poderes. Kankuro y Sai, niveles Jounin. Omoi, un nivel ligeramente superior a estos dos, porque lo noté como alguien más experimentado, y poco más experto en batallas que estos, y a los demás, un poder alrededor de Chunin o Jounin. El enfrentamiento entre estos dos bandos, no se definió en poder, sino más bien se decidió por la estrategia, el trabajo en conjunto, y las ventajas que tenía un equipo sobre el otro. Por ejemplo, Sasori tiene el poder que ven en pantalla, pero en esta ocasión, no contaba con ninguna de sus marionetas más poderosas, ni tampoco contaba con sus marionetas básicas, como puede ser su marioneta Hiruco, ni Veneno, ni nada. Solo contaba con sus hilos de chakra, con los que controlaba a los ninjas del escuadrón de Anko, así que su fuerza se redujo considerablemente hasta una parte media del escalón Jounin. Y en teoría, con este poder aún debería ser capaz de ganar la Kankuro en un enfrentamiento uno contra uno, a pesar de que Kankuro tenga sus marionetas. Ya que no es por nada, que Sasori tiene un prestigio tan grande en la aldea de la arena. Pero como digo, este combate no fue un combate uno versus uno, fue un combate entre dos equipos, donde la división de Kankuro aprovechó bien los conocimientos que tenía sobre estos ninjas, como lo hizo Omoi. Omoi utilizó el elemento rayo contra Teidara, ya que este elemento es la debilidad de Stakatsuki. Kankuro evangelizó a Sasori, y Sai también aprovechó los sentimientos para llegar a su hermano, y entre todos, logran derrotar y sellar a este escuadrón. La división de Kankuro sigue avanzando, pero son confrontados por el escuadrón de batalla 1, conformado por Sahuza Momochii, Haku, Pakura y Gari, a quienes otorgo los siguientes niveles durante su vida. A Sahuza ya lo conocemos, fue capaz de enfrentarse a la par, al Kakashi de la primera parte de Naruto, por lo que le otorgo un nivel younin elevado. Pakura y Gari, son shinobis que poseen un keke genkai, así que les otorgo un nivel younin elevado de la misma manera que Sahuza. Y a Haku, a quien debo recalcar lo siguiente. En su pelea contra Naruto, al inicio de la serie, parecía ser superado por la influencia del zorro, pero a mi parecer, Haku no demostró su poder real, ya que a pesar de que parecía ser derrotado, por lo que considero que el poder de Haku contra Naruto, en la saga del país de las olas, tomando en cuenta su keke genkai, se sitúa en la parte media alta del rango chunin. Pero en el momento que Sahuza iba a ser asesinado por Kakashi, Haku, como si nada, se escapó de Naruto y se sacrificó por el demonio de la neblina. Por esto, considero que el poder real de Haku, se sitúa en la parte media del rango younin. También tomemos en cuenta que Haku nunca peleaba a matar porque tenía unos sentimientos muy nobles. Todo esto es a mi criterio personal. Estos ninjas probablemente hubieran asesinado a la división de Kankuro, pero son salvados por la división de Kakashi, donde podemos resaltar algunos miembros como Sakura, Rock Lee, Maito Gai, Maki, Ensoinara y Santa Yamanaka, a quienes otorgo los siguientes poderes. Kakashi en esta guerra tuvo una evolución gigante en poder, tanto como su resistencia, experiencia, habilidad, ninjutsu y uso del Sharingan, por lo que le otorga un poder base en la parte media alta del escalón sanin, y con su Sharingan de 3 aspas, sin contar con el Mangekyo, alcanza los inicios del rango Kage. Sakura también, me atrevo a decir que desde el inicio de Shippuden, también tuvo una evolución en poder, ahora ingresando al rango younin. Rock Lee, en un rango younin más elevado, Maito Gai, tiene una fuerza similar a Kakashi en forma base, Maki, ninja de la arena, a quien otorga un poder younin, ya que esta tiene ese rango ninja, Aensui Nara, perteneciente al mismo clan que Shikamaru, le otorga un nivel base en lo alto del rango chunin, y un plus por la característica inteligencia de este clan, lo que lo eleva a la parte baja del rango younin, y a Santa Yamanaka, un ninja ascensor del clan de Inu, le doy un poder en la parte alta del rango chunin. Este escuadrón se enfrenta contra los ninjas de Ledo Tensei, y Kabuto decide suprimir sus emociones, controlándolos y convirtiéndolos en unas máquinas asesinas, por lo que su fuerza se incrementa notablemente. Entre medio de este enfrentamiento, Sahu se invoca a los restantes 7 espadachines de la neblina, que veremos en la siguiente saga, pero a simple análisis, les otorgo estos niveles. Y bueno, si quieren un video explicando a detalle el poder de estos, háganmelo saber en los comentarios. El enfrentamiento entre estas dos divisiones continúa, y la división de Kakashi sale victoriosa con una dificultad media alta, ya que el mayor problema en este combate, fue el Jutsu ocultarse en la neblina de Zabusa, donde asesinaron a muchos ninjas de la alianza, pero esto no pasó a mayores. En otro escenario de la guerra, tenemos a la división de Gaara, conformada por Shikamaru, Temari, Dodai, Chouji, y otros ninjas de la alianza. A esta división le otorgo los siguientes niveles. A Gaara, el Kasekage, un poder en el rango Kage. Shikamaru, un poder base en la parte media alta del rango Chunin, y con un plus de inteligencia que lo eleva hasta la parte media del rango Jounin. Temari, un poder ubicado en su respectivo rango ninja, rango de Jounin. Chouji, un poder para este punto, ubicado entre Chunin y Jounin. Dodai, un Jounin de Kumuakure, con un poder en ese rango ninja, y en los otros ninjas de la alianza, un nivel Chunin. Esta división estaba vigilando a los cuatro Kages que fueron invocados. Entre estos Kages están, el segundo Mizukage, segundo Tsuchikage, tercer Raikage y cuarto Kasekage. A todos ellos les otorgo un nivel en el rango Kage. No voy a profundizar mucho en sus niveles, porque aún no veremos un combate de estos hasta la próxima saga. En medio de esto, los líderes de la alianza se enteran de la presencia de estos poderosos Kages, así que Onoki, el tercer Tsuchikage, decide ir para apoyar a esta división. En otra parte del territorio de guerra, tenemos un vistazo a la división de protección de los señores feudales. Esta pequeña división está conformada por la Mizukage, Choujiro y unos ninjas de Konoha. A esta división le otorgo los siguientes niveles. A la Mizukage, un nivel en el rango Kage. A Raido y Genma, un nivel en su respectivo rango Jounin. A Iwashi, quien es un Chunin, un poder en su rango. Y a Choujiro, quien aún es muy joven, un nivel Jounin comparable al de cualquiera de los siete espadachines ninja de la neblina. Lo que es muy destacable para su edad. En otra parte, la división de Darui se está enfrentando a muchos zetsus blancos y ninjas revividos por el Edo Tensei. Esta división conformada por Hiyashi Hyuga, Samui, Tenten, Kotetsu Eizumo, Atsui y Chosaki Michi, le doy los siguientes niveles. Al antiguo líder del clan Hyuga, un poder de un Jounin al máximo. A Darui, quien en esta saga demostró muchas más habilidades en el combate, le doy un poder en lo alto del rango Sannin. A Samui, un poder ubicado en el rango Jounin. A Atsui, un Chunin de la nube, con un poder en ese rango. Tenten, con un poder ubicado en la parte media alta del rango Chunin. Al dúo Kotetsu e Izumo, especialistas en armas, con un poder en la parte alta del rango Chunin. Y a Chosaki Michi, con un poder en la parte media alta del rango Jounin. Esta división se enfrentó a varios zetsus y ninjas poderosos del Edo Tensei. Entre ellos, Dan Kato, antiguo novio de la princesa Tsunade, Kakuzu, Hyashi Hyuga y Asuma Sarutobi. El poder de estos ninjas para mi es el siguiente. Primero, a los zetsus blancos, le doy un poder promedio de Chunin. A Dan Kato, que cuando estaba vivo soñaba con ser Hokage. Y según algunos videos que vi buscando información de este personaje. El poder de Dan, en vida, podía rivalizar contra los Sannins. Así que le otorgaré un poder en el rango Zannin. Kakuzu con un poder en la parte alta del rango Zannin. A Asuma Sarutobi, ya lo conocemos. Tiene un poder en la parte media del rango Jounin. Y Hisashi, el padre de Neji. Un poder similar al de su hermano Hiashi. Pero como todos son Edo Tensei. Su fuerza tiene un considerable aumento de poder. Aquí podemos destacar algunos combates bastante interesantes. Como Hiashi contra su hermano. Y en otro escenario, tenemos a la segunda división dirigida por Kitsuchi. En la cual están Neji, Hinata, Karui y Kurotsuchi. A quienes otorgo los siguientes niveles. A Neji Hyuga, quien para esta guerra fue nombrado como líder del clan Hyuga. Le otorgo un poder en los inicios del rango Zannin. Neji tiene un video específico de sus niveles de poder que estará en la descripción. Hinata para este punto, considero que alcanzó un nivel Jounin. Ya que en esta guerra se superó y llegó a poder utilizar los 8 Trigamas 64 Palmas. Karui tiene un nivel Jounin promedio. Y Kitsuchi, el líder de esta división. Un poder en la parte media del rango Jounin. A Kurotsuchi ya la vimos en la anterior saga. Esta división se estaba enfrentando a cientos de Zetsus blancos. Lo más destacable de esta parte. Es el enfrentamiento de Darui, Samui y Atsui contra los hermanos de oro y plata. Este par de ninjas que en el pasado fueron realmente respetados por los ninjas de Kumoakure. En algún punto de sus vidas, estos dos ninjas fueron tragados por el Kyuubi. Y para sobrevivir, comieron la carne del zorro de las nueve colas. Quien los expulsó de su cuerpo. Y como resultado, obtuvieron habilidades similares a las de un Jinchuriki. A este par de hermanos, les otorgo como niveles base. Un poder ubicado en las cúspides del rango Jounin. Ya que en su momento, eran muy admirados por sus habilidades. En este enfrentamiento, vale destacar que Darui era notoriamente más fuerte que estos dos. Ya que no tuvo problemas para evadir y contraatacar. Pero el mayor problema que se presentó en esta batalla. Fueron los tesoros sagrados del sabio de los seis caminos que estos poseían. Tesoros que tenían habilidades especiales. Con las que podían maldecir y sellar a sus oponentes. Por lo cual, otro compluz de poder debido a estos tesoros que poseían. Durante el enfrentamiento, Samui y Atsui fueron sellados por los tesoros. Y Darui tuvo problemas ante estos. Pero con gran habilidad, logró utilizar estas armas a su favor. Y terminó sellando a Ginkaku. Por lo que Ginkaku se enfurece y se transforma en modo chakra del Kyuubi. Alcanzando un nivel Kage a mi parecer. En este momento se decide que el equipo Ino Shikacho. Iban a ser los encargados de detener a Ginkaku. A este equipo, le otorgo los siguientes poderes. A Shikamaru y Chouji, ya los mencioné anteriormente. Y a Ino, para este punto, le otorgo un poder en la parte media del rango Chunin. Estos tres ninjas formulan una gran estrategia. Y con la ayuda de los demás ninjas de la alianza. Terminan sellando a Ginkaku. Y por cierto. Luego de esta batalla. Tenten encontró el abanico. Uno de los tesoros del sabio de los seis caminos. Con lo que se enfrentó. Y derrotó a muchos Zeptus. Y un par de corazones o máscaras de Kakuzu. Por lo que lo otorgo un plus de poder con esa arma legendaria. Ahora pasamos a ver a la división de Kankuro. Quienes estaban siendo perseguidos por Hanzo de la Salamandra. La abuela Chiyo. Y Kimimaru Kaguya. A estos ninjas. Considero que tienen el siguiente nivel de poder. La abuela Chiyo, en vida. Era bastante ágil para su edad. Por lo que yo le otorgaba una fuerza base en lo alto del rango Chunin. Y contando la experiencia y destreza en combate. Le otorgaba un plus que le va a su poder hasta el nivel Sanin. Hanzo de la Salamandra. Era un Shinobi temido en su tiempo. Por lo que le otorgo niveles del rango Kage. Y a Kimimaru Kaguya. Shinobi quien poseía un Keke Genkei de huesos. Le otorgo un poder en lo alto del rango Jounin. Pero como todos son invocaciones de Leo Tensei. Tienen chakra ilimitado. Y no pueden morir. Aumentan ligeramente su poder. Aquí Hanzo invoca a su Salamandra para envenenar a la división de Kankuro. A esta Salamandra le otorgó un poder en lo alto del rango Kage. Recordemos que las invocaciones por lo general. Son bestias enormes con una fuerza bruta gigante. Así que es normal que sean tan poderosas. La división de Kankuro estaban a punto de ser asesinados por el veneno de la Salamandra de Hanzo. Pero justo en ese momento aparecen los Samurai para salvarlos. A los Samurai les otorgó un poder promedio entre Chunin o Younin. Ya que se decía que eran formidables. Y a su líder Mifune un poder en lo alto del rango Shani. Aquí empezó un enfrentamiento en dos partes. Por un lado los Samurai luchaban contra la abuela Chie y Kimimaru. Mientras Mifune se enfrentaba a Hanzo de la Salamandra. Mifune logró derrotar y sellar a Hanzo. Pero no porque éste sea más fuerte. Sino porque conocía las habilidades de este gran Shinobi. Ya que en el pasado ambos se habían enfrentado. Y Mifune fue más rápido e inteligente. Para no dejar que Hanzo utilizara ninguno de sus Yusus. Para luego recordarle sus creencias y terminar sellándolo. Luego tenemos el enfrentamiento entre Asuma y Sarutoi contra sus alumnos. En esta batalla. Los tres ninjas de Konoha recibieron ayuda del papá de Chouji. Y luego de superar el dolor por su antiguo maestro. Chouji se supera y logra activar su modo mariposa. Aumentando su poder a mi parecer. A un nivel younen elevado. Similar al de su padre. Y finalmente logra enseñar a su antiguo maestro. Asuma Sarutoi. Finalmente tenemos a Naruto. Quien estaba entrenando con Killer B. Naruto empezó a darse cuenta de que estaban evitando que él salga de la isla tortuga. Por lo que Naruto intenta salir. Pero es detenido por un equipo de ninjas. En el cual estaba Iruka. Naruto usa su modo sabio para sentir todo lo que sucede. Y se enterra de la guerra que trataron de ocultarle. Y a pesar de todos los intentos de los ninjas. Naruto. Utilizando su nuevo poder. Escapa de la isla. Y junto a Killer B. Se dirigen al campo de batalla. Y esto es más de la guerra que案ainota. Y ya vamos a ver. Y ya vamos a ver. Ya vamos. ¡Gracias!